El pasado sábado 9 de mayo, en la comunidad de La Chimba, cerca de Cayambe, se llevó a cabo la conmemoración de la muerte de la lideresa indígena Tránsito Maguaña. Al evento asistió el ministro de Cultura y Patrimonio, Guillaume Long, quien manifestó su admiración por esta destacada mujer. El mejor tributo que le podemos rendir es seguir con la lucha de ella. Esto es lo fundamental, es lo que habría querido ella y es la responsabilidad nuestra. La lucha de nosotros tiene que apuntar hacia eso, hacia la igualdad, hacia la justicia, hacia el reconocimiento. Mamatransito, como se la llama con cariño, es conocida por su lucha por el movimiento indígena entre las décadas de 1920 y 1970. Además, fue ganadora del Premio Manuel Espejo de Quito en 1997 y del Premio Nacional de Cultura Eugenio Espejo en el 2003. Falleció el 10 de mayo del 2009 y su vida constituye un testimonio ejemplar de la labor de los movimientos indígenas campesinos en el Ecuador. Tránsito a Maguaña, al verse tan maltratada, porque también fue maltratada, al ver a su pueblo maltratado, humillado, ella aportó con ese valor, con esa lucha, con esa entrega, no le importó nada más que ver a su pueblo libre, ver a su pueblo unido, junto. Como parte del homenaje se realizaron varias acciones previas, entre ellas, el inicio del ritual de la muerte y la preparación de los alimentos locales. Además, las mujeres de las comunidades aledañas distribuyeron platos de alimentos para vender en la feria de comidas. Y finalmente se realizaron varias presentaciones artísticas que deleitaron a todas las personas que acudieron al evento. Porque los jóvenes debemos aprender a saber nuestra cultura, de dónde provenimos, y Tránsito a Maguaña nos dejó una gran lección, porque ella desde pequeña luchó contra todos para dejarnos esto. El Ministerio de Cultura y Patrimonio, rescatando la memoria de nuestros pueblos.